¡Cortillo! Bueno, buenas noches, Natalia. Buenas noches. ¿Bien? ¿Lista para el reto? Lista para el reto, listísima. ¿Y para quién es el premio? El premio es para el hogar de ancianos del fin que está en los urdes de Pérez de León. Yo soy de allá, del sur. Usted del sur de Pérez. Así es. ¿Lista? Listísima. Ahí está Guadamuz. Que lo tire. Y un servidor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Qué muchacha está más valiente. Una muchachita, creo que Natalia. Sí, es un 20. 21, 22, por mucho, 22. Y novia de un cartago. ¿A quién novia? Ya te lo hiciste, chismoso. No, no, no. Todos los hombres fascinados. No, no, es que llegó a decirme... ¿Se todo se llama el charco? No, 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 el carita. Ah, estaba atrás, perdón. Carita, qué bonito. 180 kilografica 3X. Se vino el reto, ocap. ¿Usted quiere casita? ¿Qué quiere? ¿Quiere casita? ¿Quiere remodelar? ¿Quiere ampliar? Bueno, el que quiere casada y la puede tener fácil y rápido con el crédito revolutivo de bucap. Trámites una vez préstamos cuando los necesite. Y en un 2x3, pregunte por nuestras múltiples opciones para el manejo de la prima. Porque con bucap, sí se puede, señor Cañero. Claro que sí, Carlos. Y sería interesante. Ay, 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 ay. Qué valiente. Por la decisión de ella, ella creo que tiene que haber tenido contacto allá en su tierra, Pérez Celedón, con el ganado, porque le vi mucha decisión. Cañero, y no lo desgasta el toro, ni siquiera se fija realmente en la potencia que tiene, se va muy valiente sobre él. Qué increíble. Y como decía un grupo musical, a lo que vinimos. Sí, 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 sí. A lo que vinimos. Ella entra. Vean, vean. Ahí va. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Quitáte la perra. Quitáte la perra. Ay, Dios mío. Excelente. Así se hace. Para que vean lo que somos fuertes las mujeres. Exactamente. Estamos en la era de las mujeres. Así es, así es. Y yo estoy feliz, la verdad. Sí, sí, sí. Ya has asesinado. Así están los señores padres de Natalia, encantadoras personas, de veras. Era de mujeres, es más, yo soy una mujer bien frente ahora, como quien dice. Así que llévelas, llévelas las calcomanías en forma de ojo. Usted se quiere quedar dormido en la oficina. Se pegan los párpados en sus ojitos y ya pueden rulear tranquilos. No lo van a ver. Llévelas, llévelas. Y si le dan ganas de ir al servicio, cierven los ojos. ¡Caño! ¿Qué es esto? Ya viene. ¡Oh! ¡Y ya lo tomó! ¡Uy! Se le fue, pero le tomó la cola. No. Pero ella va a buscarlo. Ella va a buscarlo. Muy patiente. Yo no puedo creer que alguien sea tan intrépido, ¿verdad? No, no. Dios guarde ese mal, le dé vueltas a esa güila, ¿no? Yo, aunque ella es capaz de perseguirlo y todo. Hasta ahora veo una persona pareja. Sí, 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 sí. En la valentía y en la belleza. ¡Qué muchacha esta! Está pregado, cañero, ¿ah? Igual a dos. Es romántico, un cañero. ¿Ah? No, es bellísima, Natalia. Sí, sí, sí. Pero Natalia en esta ocasión no ocupa ni el gordo malo, ni el guadalmuse, se van todos. Tráeme, tráeme un tapicito, nada más un tapic, ¿verdad? Jimmy. Jimmy. El último, entrégamelo. Jimmy. Doble, doble, por favor. Jimmy. Ajá. Jimmy. Ah. ¿Qué está pidiendo usted? Aquí conversando con un amigo que acaba de venir. Mira qué bueno. Sin capote sobre él. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Quítate! ¡Ay, Dios mío! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Qué hermoso! Carlos, yo insisto, yo quisiera ver la carrera de Nazaret, nuestra Miss Costa Rica, de Carlos Ramos y ahora Natalia. ¡La misma cosa! Yo quiero ver las tres carreras. Se le salió la señora que ya había hecho a Carlitos Ramos. A la caperusta que estaba ahí. Era la señora Nervia. Sí, 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 sí. ¡Cortito malo! Bueno, Natalia, yo creo que una noche excelente, una valentía increíble. Y ese premio Book Up, ¿para dónde va, me dijo usted? El premio es para un lugarcito de ancianos que está en Parasoleón Cinema, el hogar del fin que está, de los hogares de Parasoleón. ¿Bastante fuerte todo? ¿Bastante liviano o mucho nervio? No, 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 Natalia, estuvo muy divertido, me la gozo mucho. Ok, por acá también me encuentro con el señor representante de la Book Up. Señor, muy buenas noches y gracias por ese premio tan especial que estamos viniendo a esta noble causa. Buenas noches, primero que nada felicitar a Natalia por la valentía y de parte de MUCAP entregarle la tarjeta para que sea aplicada en la causa a la que usted quiere hacerle llegar. Y de parte de nosotros de MUCAP queremos agradecerle a Teletica Canal 7 por el espacio brindado y a nuestros clientes por toda la confianza brindada. Buenas noches. Bueno, buenas noches, excelente. Natalia reciba esta tarjeta por un premio de 250 mil colones que va para una buena causa. Seguro serán muy bien utilizados en el hogar, que tiene muchísimas necesidades. Ok, carritos, ese es el premio que tenemos acá para esta noble causa. Gracias a Natalia y gracias a la MUCAP. Ponga la atención a esta muchacha.